Hola amigos, les saluda Ernesto de la Torre Martín. Hoy hablaremos acerca del amor hacia nuestros semejantes, hacia nuestro prójimo. Nuestro prójimo es alguien semejante a nosotros, los seres humanos, que estamos próximos, cercanos unos a otros. Cuando hablamos del prójimo, tenemos que incluir toda la raza humana, tenemos que amarle sin importar la nacionalidad o el color de su piel. El amor al prójimo tiene que ver con respetarlo, honrarlo. El amor al prójimo tiene que ver con no matar, no robar, no mentir, no adulterar, no fornicar, no hablar mal testimonio con el prójimo. Eso nos habla acerca del amor verdadero hacia el prójimo. No tiene que ver con los sentimientos, las emociones, con que siento bonito y por eso te amo, porque estoy contento al estar cerca de ti. El amor a la esposa, a los hijos, no tiene que ver con sentimientos y emociones, sino con decisiones, con acciones. Dios nos manda amar al prójimo. Y es algo importante que Dios quiere que practiquemos todos los seres humanos, que practiquemos el amor, los unos como los otros, como Dios nos ha enseñado en su palabra y no como nos imaginamos. Comparte este mensaje.